Yo te dije no te cases, no te cases porque haces sufrir como Nelson Guerrero A todo soltero yo le quiero advertir, a todo soltero yo le quiero advertir Que nunca se case porque va a sufrir, que nunca se case porque va a sufrir Antes de firmar tienes que pensar, antes de firmar tienes que pensar Que ni a la cantina podrás ingresar, ni con la vecina podrás conversar Con la soga al cuello y canasta humano, por todo el mercado tendrás que pasear Porque por un beso te hacen lavar y por un abrazo te hacen cocinar Por dormir contigo, por toda la vida, cadena perpetua tendrás que pagar En confecciones, Kerli, para River Guerrero y Janela Andrade Gracias por su apoyo Nelson Guerrero Solteros bailando, casados, cocinando A todo soltero yo le quiero advertir, a todo soltero yo le quiero advertir Que nunca se case porque va a sufrir, que nunca se case porque va a sufrir Antes de firmar tienes que pensar, antes de firmar tienes que pensar Que ni a la cantina podrás ingresar, ni con la vecina podrás conversar Con la soga al cuello y canasta humano, por todo el mercado tendrás que pasear Porque por un beso te hacen lavar y por un abrazo te hacen cocinar Por dormir contigo, por toda la vida, cadena perpetua tendrás que pagar Por eso te aconsejo no te vayas a casar, porque si te casas te han de maltratar Por eso te aconsejo no te vayas a casar, que para tu suedro tendrás que cocinar